en el vídeo anterior os enseñé cómo preparar la mascarilla de aguacate y hoy os enseño el resultado de esta mascarilla más como defino mi cabello con los bandú hola para esta definición estaré utilizando el living crema de peinar y gel el gel usaré especialmente en las puntas ya que estoy en transición y tengo las puntas lisas pues el resultado de la mascarilla de aguacate estoy notando este brillo que se ve en mi cabello y la suavidad también que tiene la técnica de los bandú no consiste en tejer el cabello en dos y luego enrollarlo de esta manera los bandú no definen muchísimo el cabello el único inconveniente es el tiempo de secado que al estar el pelo enrollado tarda bastantes horas le mando un saludo a samuel alberto aragón una mirinda si quieres que te salude en mis próximos vídeos mándame una captura con la campanita activada de mi canal por mensaje privado en instagram ahora lo dejaré secar hasta el otro día y 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